Bueno señores, segunda parte del Léxico Militar, un video del Comando Sin, ya saben. Arranquemos, la primera parte espectacular, muy bien, muy bien explicada por parte de nuestro parcero. Vamos a ver esta segunda parte, a ver qué tal señores. Qué palabras raras conocemos del ejército mexicano. Hasta el momento, muchas, pero hay muchas palabras que definitivamente aquí no utilizamos, pero tenemos términos similares también para referirnos a esos modismos, muchachos. Así que arranquemos de una vez. En mi transmisión les dije un poquito sobre lo que es achicalar, pero también va acompañado de una palabra que se dice chiricuazo. Y muchos dicen, ay, ¿qué es un chiricuazo? Bueno, el chiricuazo es... Yo voy a tratar de adivinar, yo voy a tratar de adivinar, antes de que él nos explique. Porque achicalar, creería yo, es como arreglarse, es como arreglarse. Y chiricuazo es como ese soldado que vive degenerado, desatalajado, ¿no? Vamos a ver si esto es lo correcto. Es un golpe que se da en la nuca con esto de aquí. Agarran y te pegan en la nuca con esto de aquí. Ah, no, 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 ahí pailas. No era, no era, me equivoqué. Ya casi no se da, casi no lo van a ver, porque entró derechos humanos y porque hubo muchos casos en los que varios elementos... Pues salieron lesionados demás porque, pues, a los comandantes se les pasaba la mano. Le dio ese chiricuazo y que lo esnucó, güey. Ya lo llegan a escuchar, eso es un chiricuazo. Vamos con la siguiente palabra que es ladillar. Y no tiene nada que ver... Molestar, creería yo que es. Con la palabra ladilla en la vida civil. La ladilla dentro del medio militar es molestar. Si hay alguien, nunca falta... Pero recuerden que la ladilla son unos piejos púbicos, ¿no? Así se llaman las ladillas. Y pican. Este es donde ha vivido desde la escuela. Nunca falta el compañero que es bien jodón, que le gusta estar moleste y moleste o fregue y fregue. Bueno, a esos elementos dentro del medio se les llama ladillosos porque siempre está ladillando a sus compañeros. Y sean del mismo grado. Pero también aplica para los comandantes. Siempre van a escuchar cuando ven, ah, es que hay un sargento, pero es bien ladilloso. O sea, que se la pasa joder y joder por todo. Bueno, eso quiere decir ladillar o que es ladilloso. Vamos con la siguiente palabra que muchos la han escuchado y puede sonar hasta feo en la vida civil. Pero es el famoso bofe. Bofe es comida, ¿no? El famoso bofe en el ejército es el comedor, ir a la comida, al botanón, al rancho, como quieran llamarlo, ir a la botana. Entonces, cuando alguien te diga que van al bofe, eso significa que van a ir al comedor. Vamos con la que sigue, que es, voy con la brocha, me agarró la brocha, te agarró la brocha, no sé, la brocha en general. Que es, se te hizo tarde o llegaste tarde. Siempre dicen, marca el comandante, eh, este, dame presente ahí con el comandante de día porque me agarró la brocha. Entonces, eso quiere decir que se me hizo tarde. Aquí utilizamos mucho la palabra joche, ¿no? Joche es eso, llegar tarde, ¿no? Joche, soldado. Este, voy joche. Tenías que cumplir una misión o hacer algo. ¿Qué pasó? ¿Por qué tardaste tanto, no? Es que me agarró la brocha. Ya estás haciendo referencia que simplemente se te hizo tarde. ¿Qué pasa si se te hace tarde cuando tienes que ir a tu lista de diana? Pues simplemente estás bote o te hacen un cheque. Decir estás bote hace referencia que estás arrestado. Y tu cheque hace referencia a tu boleta de arresto que para el personal de tropa va desde 24 horas hasta 15 días. Para los oficiales hasta 8 días. Y me parece que son 48 horas para los jefes. Pregunta seria, muchachos. O sea, cuando usted me hablan de arresto, como dice acá el comando, si es un arresto, ¿cómo se paga el arresto? O sea, ¿lo meten a la pieza? ¿Hay una prisión, podríamos decirlo, en cada unidad o cada batallón en México? ¿O simplemente lo dejan en el batallón sin poder salir? Me gustaría saber, porque aquí en Colombia no se hace eso. Realmente desde hace muchos años se dejó hacer. Ahora, si usted la embarra, ¿no? Si usted llega tarde a una formación, si usted es insubordinado, indisciplinado, pues simplemente le abren una investigación disciplinaria. Y eso da para que lo puedan hacer anotación a su folio de vida. O lo sancionen, lo suspenden, inclusive que lo pueden echar. No recuerdo bien ahorita el dato, pero eso es un cheque. Entonces cuando te digan, estás bote, ya sabes que ya te trabaron. Vamos con la palabra favorita de los soldados, que es la franquicia. Franquicia. ¿Qué significa la franquicia? Aquí es el permiso. Permiso. Franquicia o estar franco significa que eres libre. Cuando terminas tu jornada laboral y no estás nombrado de ningún tipo de servicio, en automático estás franco y puedes pasar a hacer uso de tu franquicia. ¿Qué significa? Que puedes salir a la calle, que eres libre. Porque recuerden que desde que ustedes son aspirantes, firman y huellan su contrato, ya no son dueños de su libertad. Le pertenecen por completo a la institución. Entonces tienen que estar haciendo todo lo que se les ordene hasta que se gane en su franquicia. Y estén francos. ¿Sale? Vamos con otra de las palabras favoritas de las tropas, que es el famoso casino. Y no es como un casino de apuestas, que eso es que hay en la vida civil. El casino simplemente es la cafetería. Que sí, una que otra tiene maquinitas para jugar, cosas. Pero en el medio militar las cafeterías son los casinos. Aquí en Colombia el casino es el restaurante y la tienda de los suboficiales y oficiales. Está el casino de oficiales y está el casino de suboficiales. Y para soldados se llama la tienda del soldado. Que sería básicamente lo que nos dice. Y bueno, ¿qué es lo que se pide? Entonces, pues gancho, obvio. Porque el soldado siempre va a dar prangana. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Pedir gancho. ¿Qué es pedir gancho? Bueno, es pedir fiado. En pocas palabras es pedir fiado. Los elementos llegan, piden lo que sean. Piden su comida, sus tacos, su coca, sus papas, su marucha, lo que quieran. Y en vez de pagar con dinero, simplemente le dicen al casinero su número de orden. Ah, pues hay este, el número tal, ¿no? Ya te apuntan tu número, ya llevan tu cuenta, llevan tu cuenta. Ya fin de mes, ¡pin! Y pues puta les cuentan a uno, ¿qué hacen tal? Cuentan, no es que ojo, ahí les paso la pauta. Pónganse ustedes porque luego hay piquete de ojos con los casineros. Y los casineros les gusta, los de los casinos les gusta meter cositas de más. Y cuando uno mira, pero ¿por qué 300 mil? Guardéselo, aquí en Colombia, ¿no? ¿Por qué me estás cobrando 300 mil? Y uno pasa y uno mira eso y a veces se da cuenta que los maricas están metiendo más cosas para ellos, vea. Robáselo. Ay, mi amigo, toca estar en la juega. También les aconsejo que vayan llevando ustedes su cuenta interna. Demos que ahí te apuntan 10 pesos, tú en tu hoja apuntas 10 pesos, apuntan 100, apuntan... Y uno creería que eso no pasa en otros países, pero en México también pasa. De 100 en la calle, sí, porque luego llega la quincena y pinche cuenta está de este tamaño. Y dices, ay, ¿a poco me comí todo eso? Pues sí, te comiste todo eso. Se te va a ir tu quincena y vas a andar prangana el resto de la quincena y vas a seguir pidiendo gancho. Y es un círculo vicioso. ¿Y qué es prangana? Bueno, simplemente es andar pobre, andar sin dinero. Cuando decimos, vamos, que ya ando prangana. Ando limpio, como el culito del niño Dios. ¿Sabes por qué? Se acabó la quincena. Entonces, pónganse trucha y ahí les dejo la pauta. ¿Sale? Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué es percha? ¿Qué es andar de percha o que algo está de percha? Bueno, simplemente y resumido, es que está nuevo. Tener un uniforme de percha es tu uniforme más nuevo. ¿Tus botas de percha? La percha es la ropa buena, ¿no? Aquí la percha es la ropa civil, no es un uniforme. Voy a ponerme la percha, ¿no? La ropa nueva. La ropa para salir a la calle. Perchas son tus botas más nuevas. Decir que tú andas de percha es porque estás, pero, a la línea. Que quieren que el dormitorio quede de percha es porque quieren que quede como nuevo, así, limpiecito, impecable. ¿Sale? Eso significa de percha. ¿Qué significa caer? Es simplemente dormir, cuando se vamos a caerle, o caerle un rato, eso es. Vamos a dormir, o duérmete un rato. Caerle, vea, bueno. Que pues si por la mitad yo ya tengo ojos cansados, yo quisiera ya estar cayéndole, ¿no? Pero no. Aquí vamos a foquear. Ahí vamos a foquear. Foco, foco. Foco, vamos a foquear. A veces se utiliza la palabra dormir, ¿no? Pero foco es foquear. Foquear es dormir. Chamba es la chamba, entonces hay un montón de pendientes y hay que seguirle echando fibra. Vamos con la siguiente pregunta, que es forro. Y no se referencia al forro de casco, ponense trucha. Ser forro simplemente es ser guapo. Ser regalado. Por eso siempre dicen que los soldados todos son forros. Pero realmente no es porque estén guapos, simplemente dicenle a los mitos que el uniforme los hace ver forros. Pero bueno. ¿Y es pinta? Eso significa forro, que estás guapo, que estás galán, que eres el que traía... El Brad Pitt de la pradera. Todas muertas. Y no falta el soldado que dice, ay, este, yo voy arriba con la ametralladora porque quiere ir forreando. Entonces quiere ir tirando rostro por la calle. Eso es forrear. Siempre, siempre cuando te dicen, ay, tú ya estás de forro es porque, ay, ya está ahí galaneando con las morrillas en la calle. Eso quiere decir forro. Vamos con la siguiente pregunta, que es maroma. Acá hace referencia al dar maroma. Te dieron maroma. Te están maromeando. Que es bien maromeo. Y sí, hay soldados que son maromeros. ¿Y qué quiere decir eso? Que son... Cuando te dicen que te dan maroma es porque te dieron baje con tu morra. Si te dicen que eres maromero o dicen que eres maromero es porque le gusta bajarle las novias a los compañeros. Ah, gran hijo de fucha. Todo lo que tenga que ver o esté relacionado con la infidelidad. O sea, ya sea que la morra sea maromera o el soldado es maromero o se dan maroma y todo ese tipo de cosas. Vea, pues, interesante palabra. No sé qué se deba, pero a muchos soldados les gusta dar maroma. O sea, se buscan a las mujeres de sus compañeros para darles maroma. En vez de buscar tanta morrita soltera que hay por la calle, no, a fuerzas quieren darle maroma a algún compañero. No sé qué se deba. Pero ojo, ojo, deben de ponerse chingones porque es un delito y viene estipulado en el Reglamento General de Deberes Militares y, a su vez, en el Código de Justicia Militar y va en contra del decoro militar. No importa si es un superior a un inferior o de un inferior a un superior, hay bronca de ambos lados. Obviamente, la pena es mayor para el subordinado. Si el inferior le dio maroma al comandante, se va a echar más años en la presión a que si el comandante le dio maroma al soldado porque cambia el delito. Nada más, cuando es el superior, nada más le llaman falta de consideración. Pues raro, muchachos, aquí en Colombia eso no existe, usted le puede... Aquí sería como gusanear, gusanear, es como el término, pero eso es un término no tan militar. Sería como gusanearle la novia a la mujer, tirarle cuenta, echarle el cuento también, echarle el cuento. Pero no da, o sea, no es delito. Usted le puede quitar a la mujer a su cursito, si quiere, pero no es delito. Ahora, lógicamente que si hay de pronto una agresión física, si me entiende, o ya hay un show, alguna vaina, ya ahí sí ya vas a hacer otra cosa. Pero normalmente no, pues, uno debe conseguirse una mujer seria, güey, a lo bien que sí, o sea, uno en este ambiente militar debe conseguirse una mujer seria. Así viene el código de justicia, entonces, está mal esa madre, yo no me les digo el significado de que es la maroma, pero yo digo que está mal esa madre. Respeten para que los respeten, consejo les da su comandante Sims. Entonces, vamos con la siguiente palabra que es ligero o relax, like, cuando dicen ponte like, ponte relax, ponte ligero. Relax, aquí utilizamos la palabra relax, ¿qué está haciendo? Tiene muchos dichos, como el famoso dicho de ligero como artillero, o relajado como bandero, o algo así, no sé. Bueno, en arma de infantería los banderos siempre andan ligeros, andan like, ¿no? ¿Qué quiere decir todo eso? Pues, como lo dice la palabra, que es relajarte, descansar, sin llegar a abandonarte. Cuando estás en formación dicen póngase ligeros, que eso significa que te puedes estar moviendo en la formación, pero ojo, sin abandonarte. Cuando te abandonas es porque ya te fuiste a acostar al pasto y te valió gorro la vida. Es un ejemplo, porque también el reglamento general debe sentarse que no se pueden sentar en el piso ni en la situación más familiar. Entonces, no se sienten ni se acuesten en el piso. Es un ejemplo de decir que se están abandonando. Pero bueno, vamos con la última palabra que es costra. ¿Qué quiere decir costra? Simplemente mugroso, que no le gusta bañarse. Esos son las famosas costras. ¿Y por qué? ¿Por qué costra? Dirían, bueno, creo que tiene un poco más de lógica. Cuando las personas, o X, quien sea en general, hasta los carros, cualquier cosa, después de mucho tiempo sin su baño, sin su agüita, sin su jabón, le salen costras de mugre. Entonces, por eso es que se les dice costra a los mugrosos o a todo aquel que no le gusta bañarse. ¿Entendido? Así que... A bañarse. A brucha, echen de fibra... Y a bañarse. ...comenten de costras. Y mucho menos de mar o meros. Comenten, comenten si ya conocían estas palabras. Si ustedes han escuchado alguna otra palabra que se me haya pasado que no les dije y quisieran saber qué significa. Comenten, comenten. Bueno, muchachos, finalizó ya esta segunda parte. Un video bastante elegante, bien, bien bacano. Que hizo nuestro comandante sin parceros. Muy claro la terminología o el léxico militar mexicano. Palabras muy extrañas, les soy sincero, que pues vuelvo y repito, no utilizamos acá. Pero que también en nuestro léxico también tenemos unas palabras específicas para referirnos a ellos, ¿no? Muy bacano este video, muchachos. Ya saben, si son nuevos en el canal, suscríbanse, compartanlo, dejen el like y nos estamos viendo viendo uno próximo. Chao. Chao.